Tiene talento, constancia, agallas y sobre todo mucha cabeza. John del Valle ha demostrado en los últimos 5 años que es un piloto en toda regla. Con solo 16 años ha destacado en campeonatos regionales, estatales e internacionales de karting. Actualmente lidera las series Rotax en España. En su habitación acumula tantos trofeos y material deportivo que es complicado hacer un hueco a cualquier otra afición. Por ahora John solo tiene ojos para su monoplaza. Y cuando probé el asfalto ya dije que eso era lo mío, entonces pues se lo dije a mi padre, me presentó a la Fórmula Karting 2007 y a partir del 2008 ya empezamos en la Fórmula Karting y a empezar a avanzar y hasta hoy. La trayectoria de Del Valle no pasa desapercibida para nadie relacionado con el mundo del deporte. Su actitud comprometida se materializa en sacrificios tales como no salir los fines de semana, practicar mucho deporte y cuidar su alimentación. Además, se responsabiliza de realizar todos sus deberes para tener libres los sábados y domingos. Bueno, pues dentro de unos años me gustaría estar en la Fórmula 3, es lo primero a lo que hay que llegar o a la Renault 2.0 como fue este pasado fin de semana aquí en Motorland. Eso es lo básico para ir ya subiendo categorías y pues ya poder aspirar a la Fórmula 1 o incluso a mí también me gustaría la DTM, que es un campeonato de turismos, que están bastante bien los campeonatos, son muy importantes y sobre todo pues te da como que mucho coraje cuando llegas ya a las Fórmulas para poder seguir continuando y eso te motiva mucho. Sus padres no son ajenos a esto. José Luis Del Valle se ha dedicado durante los últimos años a marcar en la pared la estatura del joven ligada a la velocidad que alcanza en el circuito. Ni él ni su mujer Diana son bajoaragoneses, pero vinieron a vivir a la Fresneda por su proximidad con Motorland. Sí, era guapo aquello de ir en moto, íbamos en moto los dos, días de invierno, incluso un día que no encontramos ni tan siquiera el circuito. Había tanta niebla que no encontrábamos el circuito y a ver si están las obras y a ver cómo van. Era todavía las obras del circuito grande y las obras del karting. Y a ver si nos podemos enterar, buscábamos tiendas, buscábamos equipos, a ver cómo nos podemos meter. Para mí en concreto era una ilusión vivir cerca de un circuito, porque de pequeño yo vivía en Madrid cerca del circuito del Jarama. Entonces esa proximidad con el circuito te vincula de una forma diferente al mundo del motor. Actualmente, John llega a rodar hasta 131 kilómetros por hora. Es algo que de momento no inquieta a José Luis y Diana, ya que el karting es un deporte tremendamente seguro. Yo cuando lo paso mal es porque pierda posiciones. O sea, yo lo paso mal porque le vaya mal. Entonces una vez que ya ha salido, que veo, sobre todo cuanto más adelante va, pues claro, peor más nervios tengo. Si alguna vez le pasa algo, se sale de pista y tiene que ir atrás del todo y va remontando, pues eso es felicidad, está todo por ganar. Cuando tiene algo que perder es cuando yo me pongo nerviosa de verdad y tengo la ansiedad, que no me pasa ni la saliva. Pero miedo al riesgo de que le pase algo, no podría, creo que lo pudiera superar. El palmarés de John del Valle lo confirma como favorito a Bajo Aragonés 2013. Gracias por ver el video.